¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es que el láser se puede emplear en la zona íntima? Cuéntenos, doctora, buenos días. Buenos días. Bueno, el láser hoy en día es un procedimiento mínimamente invasivo que está haciendo uso de esta energía láser para regenerar toda la estructura de la parte íntima de la mujer. Hace una rearquitectura del tejido, produciendo colágeno, lastina, mejorando la circulación y la nutrición de todos los tejidos y mejorando una serie de circunstancias que nos van a ayudar en el día a día. Vamos por casos. Por ejemplo, una señora que ha dado a luz, ¿no? De repente sí necesita utilizar láser, ¿no? Claro. Después de un parto, en realidad después de un embarazo, independientemente del tipo de parto, ya sea cesárea o parto normal, también por el peso y todo, los tejidos se laxan, ¿no? Y ya en un parto normal, cuando sale el bebé, los tejidos se estiran, se lesionan muchas veces y esas fibras a veces quedan debilitadas y necesita una rearquitectura, una regeneración con esta energía. Ahora, no solo por estética, sino porque podría desencadenar eso algún otro problema. Claro. Es muy común ver, por ejemplo, hay muchos casos de prolapso, amplitud vaginal, incontinencia de orina, ¿no? Que de pronto una mujer empieza a perder orina al toser, al estornudar, al reír, al saltar, al ir al gimnasio. Entonces, muchas se limitan, ya dejan de hacer esas actividades por el tema de evitar de repente este tipo de episodios. Ahora, doctora, desmitifiquemos un poquito la situación, ¿no? Porque hay gente que siente que aún esto es un tema tabú y no es un tema de edades. ¿La edad es referencial para someterse al tratamiento? Es verdad. En realidad, esto no es un tema de edades. Muchas mujeres pueden optar por esta opción desde que inician las relaciones íntimas, ¿no? Es decir, toda mujer que incluso quiera mejorar su parte, su sexualidad, su parte íntima, podría optar por esta opción independientemente de si tenga hijos o no. Eso es verdad. Ahora, estamos hablando de qué tipo de láser, porque imagino que hay intensidades, hay dimensiones también. Eso es cierto y qué bueno que lo comentes, porque en realidad hay varios tipos de láser, desde láser diodo, láser CO2 traccionado, láser neodimium, ya. Y dentro de todos estos tipos hay distintas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, un láser diodo va a ofrecer más un efecto térmico, ¿no? Un efecto térmico que va a ayudar, por ejemplo, para una atrofia. Un láser CO2 fraccionado, por ejemplo, es mucho más versátil. Porque podemos tratar tanto ese problema, como también los otros problemas de laxitud, de flacidez. Y también tiene muchos mejores resultados. Doctora, por ahí veía yo la maquinita, la veía en acción a usted. Y la pregunta que muchas se hacen es, ¿duele? En realidad es un procedimiento que no duele, ¿no? Es bastante, sí produce una incomodidad, ¿no? Del calor en sí, porque lo que genera es calor en la zona. Y muchas pacientes van a tener incomodidad dependiendo de su sensibilidad. Muchas no sienten nada y otras, bueno, sí un poquito de sensibilidad. ¿Y es una sesión o son varias sesiones dependiendo? Eso depende del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, puede haber personas que tengan distintos grados de prolapso, distintos grados de incontinencia urinaria. Y dependiendo, nosotros podemos tratar hasta el grado moderado, con muy buenos resultados. Entonces, dependiendo de ello, generalmente podrían ser hasta tres sesiones, ¿no? Y, doctora. Doctora, ¿dónde la encontramos? Nosotros estamos ubicados en calle Cantuarias, 160, interior 401, Miraflores, en la ciudad de Lima. Y también en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, en calle Oscar Raúl Benavides, 302, Yanaguara. Ahí están los números también apareciendo en nuestra pantalla, redes sociales. Quienes estén interesados en el tema pueden ir de inmediato a ver a la doctora. www.clinicadocesencias.com.pe Doctora, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. La esperamos en otra oportunidad para seguir hablando del tema. Muchas gracias. Muy bien, son las 9 con 24. Tenemos que hacer un...